Sus pernas en mis hombros arriba de mi Desnuda, transpirada, la escuché gemir Hay algo que me dice que se va a venir Hices dos que me decían al oído así Diablo nunca me dejes Diablo nunca me dejes Diablo nunca me dejes Enamorada del diablo Diablo no me dejes Yo, digo, nunca me dejes Enamorado del diablo, enamorado del diablo, enamorado del diablo Laika del Cheto dice que no vivo Limita a su mansión en putas va a darme unos mimos Bala por algo más que amor porque eso ya lo hicimos Dice que hay droga en mi interior y yo no lo percibo Después de un beso con Veneto se te abrió conmigo Tranquilos de verdad, soy lo que digo Guay, amigos de verdad, guay, obedecidos Tengo el 6 de 7 de atas y un Dios está conmigo Chica difícil casi nunca te dice que sí Pero lo que te chapa ya se propenir Catera y sopa tu channel por su brin Su ropa me da igual si se va a desvestir Y cuando comienza a poner cara de beat Se dedica a los tacones putas con swing Enamorada del diablo, de como vivo, como hablo Como Pati y José Pablo, diablo al modo diablo Sobran palos pa' los goles, todas quieren atacar a las mayores Con ganas de aumentar el precio, ella va a buscar que el diablo se enamore Gastando atados y botellas pa' que la ansiedad y el hambre se evaporen No tengo Whatsapp, no me llores, el cartel de la killer que son tus flores Ahora de las redes corren los rumores, tengo un chupitín con más de mil sabores Entré con Tony y en el VIP de obo, sus llantas volaban como aviones Todos los días de la temporada, el sol estacionando mil ambores Desvirgando corazones, ella enamora del diablo y sus canciones Con rosas arriba de mí, desnuda, transpirada, la escuché gemir Hay algo que me dice que se va a venir Y su voz que me decía en el oído así Diablo nunca me dejes Diablo nunca me dejes Diablo nunca me dejes Enamorado del diablo Enamorado del diablo Enamorado del diablo 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 no me dejes Diablo nunca me dejes Enamorado del diablo 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 Gracias por ver el video.